No lo dejes solo, él es peligroso. ¿Sabes qué? Hacemos esto mejor. Hacemos así. Hacémoslo así, grande. ¡Claire! ¡Claire! ¡Claire, madre! ¡Claire! ¡Oh, bueno! ¡Hacemos grandes! Muy grande, muy grande. No, 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 todavía es falta mucho. No, está muy grande. Bien grande, bien grande, como así. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡No! 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 ¡No me voy a ver! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ey, Ay! ¡Aví! ¡Aví, Ay, traF mon! ¡Qué matters! No, 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 no.